buenas a todos mi gente, vamos a estar pescando hoy, tirándole a la macarela vamos a hacer tres pescas, estamos con un consuelto aquí Leandro vamos a estar tirándole a la macarela, yo personalmente lo voy a estar tirando con esta paletica que pueden ver aquí aquí tengo el carrelio, el plomo, la bombela aquí, la paletica tenemos esta fusión, vamos a estar probando esto esto lo vamos a estar poniendo para la blanquita y vamos a estar probando la hojita y la verdecita ya la tenemos esto es un arreglo que no se usan, vamos a estar usando este arreglo vamos a estar usando este, con sardina, ahorita vamos a tirarla de atrás para poner una sardina y vamos a estar usando el matador, que se los quiero enseñar aquí esto es la última macarela que cogí, todos los pescados que he cogido, miren como me destruyeron este arreglo no se si pueden apreciar ahí está lleno de arañazos, el arreglo de la paletica, pero no se preocupen, miren lo que trae aquí, la astillería pescada y aquí tengo, vamos a estar tirando el hermano, que es otro matado hermano si me pongo un velo aquí y vamos a estar tirando este, que es el gemelo, suéltalo, suéltalo para y aquí estamos tirando el gemelo, el gemelo, el gemelo, el gemelo, muy bien y aquí está, ya está la pelota nuestro nuevo, nuevecito para hacer el gemelo, y entonces aquí tenemos el otro queda desgratado, entonces también vamos a estar probando, aquí tenemos otro de la misma clase no sé si se pueden ver, mismo pero subido, tenemos uno igual pero verdecito que lo vamos a estar probando aquí, no sé si en esta ocasión o ahora, y tenemos un rojo y dilante, esto lo vamos a estar probando, también tenemos un traje para probar hoy, este, que es diferente aquí, pues pone el amarillo con una raíz en negra, y este otro lo vamos a estar probando con las tres picas que vamos a hacer, con este señor lo vamos a empezar, que es el matador mío, miren lo que quedó en la última pesta, en la última pesta, el abaratado completo tiene paleta esquina, este es el tipo que vamos a hacer, sardina de oliva y paleta, alto va a estar salmón, vale, es lo que vamos a ver, vamos a ver, bueno aquí ya vamos a cambiar el matador, fácil, a mi me gusta hacer este tipo de que vamos a hacer, así, copia porque ya no hay muchos señores, entonces aquí tiene el líder, de flujo de carbono, como pueden ver, este es el rojo, y al llegar, y ponerle lo tú mismo, ya estamos, ya tenemos el nudo preparado, vamos a poner el nudo, el mismo matador, pero nuevo, porque el otro lo descubrieron en la última pesta, aquí está, ahí queda, fue emplazado, por ejemplo, se mueve, la paleta, vamos a guardar todo, ya este terminó su jornada, la mejor oportunidad de esto que viene saliendo ya, la artillería, voy a estar rifando con muchos otros señores, mas adelante cuando llegue a mil seguidores en youtube, todos suyennos ahí, que vamos a estar haciendo rifas de caña, de gato, a todos, y a señores, a medida que acabamos creciendo, vamos a ir regalando, regalando y regalando, para todos los seguidores ahí está, los tres arreglos que tengo para ver, vamos a meterle abajo ya tú sabes, mire quién va para el agua, déjame, voy a tirarlo aquí, lo voy a estar tirando aquí pegado al puente a ver cómo se comporta, este señor es para tirarlo abajo, ¿sabes lo que te digo? abajo porque aquí es alto y no sé si avanzará mucho, cómo trabajará desde aquí arriba pero este señor es especial, vamos a tirarlo abajo a ver cómo quiere trabajar desde aquí arriba ay, qué bien nada hace ese amarelo, cayó tal vez si tiene un poquito más grande avance más para allá y podamos sacar algo esto este no avanza mucho lo que voy a hacer, como este es matador y no avanza mucho aquí, lo voy a cambiar lo voy a cambiar porque no pesa mucho y no camina mucho para atrás seguimos con la paleta aquí vamos a tirarle a la macarela aquí a ver qué pasa aquí lo que hay que tener cuidado que si te cae vas completo vamos, vamos, vamos que se fue claro que tiene 12 esta paleta, no... esta chiquita comparado con la que yo cogi esta es matadora que tu cogiste, si? por supuesto que te pude buscar la cinta, pero esta chiquitita esto no mide 12, es la cola delante, esto quiere para atras, mano atras soltado no, mala, 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 esta esta muy chiquita, esto es lo que te digo, la cola, mira con pink fish, lo trillo seguimos, no tenia 12, tuvimos que soltarla, pero bueno, todas formas esta chiquita, nada comparado con la bala, aquí está la media bueno, Roberto va atrasado tu cojiste una A, no sé que te gusta una cuadra de hecho ahí lo tiramos la grande viene ahora es allá atras donde están oye, te le damos están atras mira Roberto, mira Roberto mide, mide mide, mide mide, mide, mide que te voy a coger el puerto ah, ya le cogí el puerto de Roberto Lavejo Leandro ¡Suscríbete al canal! ¡Ponte por acá! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Mira cómo se la saca aquí! ¡Mira! ¡Está engañando! ¡Cómo se la saco aquí! ¡Mira la cara! ¡Esta chiquitita compadre! ¡Está chiquita de todas formas! ¡Habría que soltarle! ¡Morro el soltado! ¡Chocó el plomo y se desenganchó! ¡Los manos estamos pasando un buen rato! ¡Ahí está! ¡Dejamos que baje! ¡Y vamos! ¡Ellini! ¡Ahí está chiquita! ¡Ahí está chiquita! Vamos a esa, Bruno. Aquí va. Ustedes pueden apreciar bien. Ustedes pueden apreciar como están las sardinas y están comiendo el pecado. Vamos. ¿Con qué estás tirando? Vamos. Vamos, que esta sí está buena, papá. Buenísimo. Saca la cinta ahí. Están chiquitas. Estas son las macarelas que tú me decías, Leandro. Se atento macarelas. Vamos a medir la macarelita. Aquí está. Mira. La macarela tiene que tener. Y esta medida. Aquí vamos a poner esto. Vamos a poner la macarela aquí. La mini macarela. No tiene dos. Tiene que tener. Ah, sí, sí. No tiene dos. Mira. Aquí está. Esta es la punta. La boca. No es la cola. No sé si pueden apreciar ahí. Esto. Aquí es donde se mide la macarela. Tiene once y medio. Este es doce. Esta cosa tiene que caer aquí. Y contigo. Eso yo la hago de chiquita para comer. Pero esta tiene once y medio. Eso la vamos a soltar. Mira por donde la cogió, Leandro. Mira por donde la cogió, Leandro. Por el cocote. Ah. La soltamos. Tú sabes. Si sigue picando. Yo voy a traer la cubeta. Con agua. Para lavarnos las manos. A mí no me gusta andar con el pegote esto, eh. Vamos, Leandrito. Que te voy a sacar la otra. Voy por tres. Chiquita, pero bueno. Riquitín. Mira cómo quedó eso ahí, chico. Vamos, que se hunda. Y recogerla. Esa solita caen aquí ahora, eh. Esa jaló bastante. Porque parece que estaba enganchada por el río de la cabeza. Y parecía grande, pero no pequeñita. Mira, se le tiraron ahí, eh. Ahí se le tiraron de no. Por lo menos acción ahí. Mira cómo están ahí, eh. Qué es lo que se quiere acción. Dime, Roberto. Nada. Oh, no. A mí me dio un jalonazo y perro. Ahí, chico. ¿Por qué hay ahí? Porque hagan todo. Espérate, papi. Están moviéndose para aquí, moviéndose para allá. Mira. Mira qué buena es esta, mero. Mira. Vamos. Qué largo está esto, bro. Tengo que darle un jalonazo a ver que sube para arriba. Miren. Pero chiquitín, cabrón. Esto no mide 12 ni jugando. Otra más. Mira, la temporada ahora está empezando. Tiene que medir 12, pero esto es un guajacón. A mí esto no... Yo lo suelto. De esta forma, yo no soy tan... de sobreestado, mero. Como les enseñó ahorita. Esta está. Está muy vieja. Están saliendo con la paletita. ¿Listo? Están 11 y medio. Un monstruo de eso. Un monstruo de eso. 11. Baby Macarella. ¿Qué? Están locos, chico. Baby Macarella. 2 por 4. Pero baby Macarella, ¿o ver? Mira. Este es lo que está comiendo ahí, baby Macarella. 11, 12. No sé, están ahí mismo, brother. Esto está minado, Macarelli, minado. Como que no, chicos, si tú no las ves ahí saliendo con la paleta. Ya se acaban cuatro, chiquita. Parece que este plomo baja un poquito. ¿Cuál tú tienes, la verdecita? Tienes. Oh, la verdecita, Pipo, la verdecita. ¿Tú tienes la verdecita, no? ¿Tú tienes esa si tú la compraste? ¿Tú tienes la verdecita? ¿Tú tienes la verdecita? ¿Tú tienes la verdecita? Oh, sea bass. Ah, ya. 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 Yea. What's the name? How you call this? In English? Spoon. Yup? A little spoon, yeah. You'd like? Of course, they love it. That's interesting, right? Seguimos, ahí va Roberto para allá, seguíme, lo paso al lado, como está Roberto Ah, pero tienes que saber, lo como le gusta a todo el mundo, ¿no es verdad Alejandro? Voy a sacarte otra, Roberto, no me cojas el puerto, ya me cogió el puerto, ¿tu viste eso Alejandro? Si yo estoy ahí, ah, pero Roberto no vio donde yo saco la macarera, que el si vio, el si vio Tira ahí tranquilo, es este, pero yo tiro para otro lado, para allá mira, tira para allá Roberto Yo tiro para allá, para allá, en el baron de poquitas aquí, ah, puedo recoger bien, ¿no? No, 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 si esas barras están tiradas ahí, claro, ah no, que las vi yo ahora mismo, todos esos nylones están tiradas ahí Porque tú no tienes tiro, Roberto, abajo, es mejor ver, evitas todas las bombaceras, se puso buena la cosa aquí, ah, los mundos para acá Voy por cinco, una que cuenta y cuatro que no cuenta Y la cogí en el mismo momento, ahí me pico, ahí me pico, ahí me pico Ah, pero bueno, aquí el sol, la paletica trabaja con el sol, ¿no me entiendes? Allá ya no le da el sol Otra más No, no le da la bailarica ¿No ves cómo brilla la paleta? No es bearing tu bowl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! acá ya están mejorando, está bastante buena, se me tiraron dos o tres tiros ahora ahí bro ahora como te traigo respeto estoy sincero no? si tira para acá, es como una macarrerita 17 y medio está bueno, mejoró la situación miren, están saliendo buenas ahora con los tardes, ahí está para la nevera, ya ven cuatro ya que sirve 4 vamos 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 de la buena anda esta si jala aquí ya esta cuenta esta debe tener unos 15 vamos y vamos y 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 Catorce. Eso es lo que estoy haciendo. Mira. Eso mismo es lo que estoy haciendo. Te estoy cortando la colita. Aquí como estamos la misma neverita mía. A las mías los ojos cortan la colita. De todas formas estamos juntos ahí en familia. Vamos a agarrar las manos un poco. Es un poco fuera para no salir en barro. Tú ya ves. Ya van saliendo. ¿Y eso cómo solta? La chiquitita hay que soltarla para que estén creciendo. Seguimos pasando. Sabe que veo que para acá hay más movimiento. No hay más. 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 Hasta ahora salió. No hay más. No hay más. A mí sí se me han tirado una pila. Y se han enganchado una pila y se han desenganchado. Se arrancan el trozo parece. Porque no creo que se desenganchen que el anzolo se le va. Porque ese anzolo no suelta. El problema es que se le va como el trozo de la carne. Son muy blanditas. Voy para allá. Llegó el tigre. Déjame ponerle agua. Mira. Mira. Buena. Te lo dije Roberto. El pecajito verde. Manda. Mira. Esta tiene unos 17, 18. Por aquí también. Mira. Mira. A ver. Tú estás grabando. Vamos Roberto. Que va a hacer en el dojo. Cogiste el dojo. Mira. Como el que te dije. El mismo que ando tirando yo. A ver. Ahí está. Estoy diciendo. Métale. Métale mano. Pues le he puesto a Roberto aquí. En lo que. En lo que. En lo que Roberto. Va y por. Al abajo. Te cogí en puerto. Oh. Una ventolera. Tan grandecita para acá parece. De enojar. You run. Y me está pa' ayudar. No. 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 oye tiraron no se le tiraron a rojito no se le tiraron a rojito miren ahí, miren como se le tiraron ahí, ahí mismo que pasa Roboto, no lo coge no, eso es así ahí viene vamos, vamos la wey na la wey na la wey na vamos que ya estamos empatados carajo nos empatamos 3 a 3 todo el mundo aquí mira Alejandro, empatados para que nos vayan a inventar suelta la paletica ahora vamos que estamos empatados ahora si estamos empatados cero a cero nos empatamos aquí en un momento que clase de diversión que clase de diversión no tan grande pero tan divertida las macarelas vamos a ir a ver ahí la tiene ahí está esta tiene 16 le andro 16 voy a cortarle la colita y para el chavo mira como va la pesca la pesca va criminal vamos 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 esta es la mejor de ahora vamos mira Roberto ahí y si aquí es donde están lo vale mira para aca aquí Roberto pon otra a ver si Roberto se presentó en el numero 1 mi papá, a darle, a darle que nos está ganando, no me voy con el teléfono, no va a ser pro, Roberto nos trajo el 1 ahora adelante, 17, no te fijas en el número 1, en tamaño, dale Roberto que baja en el número 1, aguajea, en el 1 va, del 3 subió para el 1, tú no puedes creer eso, mira Robertico, se le tiraron, vamos, se le tiró y dice que viene para afuera, y vámonos, bueno, Alejandro quedó en el 3, automáticamente para el 3, ¡Ay, Alejandro! ¡Increíble, Alejandrito! Vamos a cortarle la cola aquí, para adentro, lo dejamos en el 3, lo dejamos en el 3 Roberto, lo dejamos en el 3 Roberto, el verde es el tipo, Roberto ya sabe, te lo dije primo, cambia, cambia, el verdecito me está dando el resultado papi, te lo dije, la cucharita verde, con el acceso de Walmart, especial, ¡Vaya! Otra más, no llores, ¡Buenas! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro, que quedate al campo! ¡Vamos, Alejandro! ¡Leandro, que quedate al campo! Roberto, venía otra, se me desenganchó, todas están de 15 para arriba, de 16 para arriba, y es 12, hemos cogido bastante, lo que hemos soltado una pila, ¡Vamos! ¡Vamos, Roberto, sal! ¡Vamos, Roberto! ¡Esta va para atrás, es lo que te estoy diciendo! Esta, esta no cumple... ¿Eh? ¡1, 2, 3! ¡Roberto, tira eso para atrás, Roberto! ¡Ya ha usado doble, Roberto! ¡Mira! ¡Otra pequeñita! ¡Vamos, al agua! ¡No llores! ¡Que se quedó en tercer lugar! ¡Lo dejamos atrás, Roberto! ¡A ver si puedo sacar la grandona aquí! Bueno, aquí, cerrando el video, estas son las cuatro que me sirvieron a mí, esta, esta, esta y esta, vi bastante pareja, y esta pareja la cogieron entre dos o dos, pues hay cuatro que sirven, y las otras como las van a ver en el video, y como cinco o seis máquinas pequeñitas, y la más grande es esta, la cogió aquí Leandro, y oscuro cogió una buena también, yo creo que es la del lado acá, esta, ya, cerramos aquí con, vamos a cerrar aquí con el pedero, y empezamos la temporada con agarrera aquí, ahí estamos activos, zona pesca, no se olviden suscribirse, vamos a ir trayendo videos, en este video voy a ir hacer un video de redfish, que abrió la temporada, ahí se hace un video de redfish con camarón, se descubrió una playita ahí que está bastante buena, dale, ahí los dejo con el video, espero que los dejo, ya nos vamos eh,